A veces me sube y yo agarrate cuando tú andas trola y esa moli que te descontrola No hemos chocado porque a veces te he visto sola y yo loquito que llegue la hora A veces me sube y yo agarrate cuando tú andas trola y esa moli que te descontrola No hemos chocado porque a veces te he visto sola y yo loquito que llegue la hora Dame el sonido, bábilo De volar, me tiene de volar ese fujín De volar, me tiene de volar ese fujín A veces me sube y yo agarrate cuando tú andas trola Me tiene de volar ese fujín A veces me sube y yo agarrate cuando tú andas trola Quiero comerte pero primero hay que probarte en sal Malita linda que se portan mal Yo sé que tiene un jevito pero eso no igual Se le dan par de cachos y normal Como fue que dijo el otro, se viró el compañero Nunca dejó que mis sentimientos dependan de un cuero Yo por una vaga no te quiero Desactiva esa bomba, muévelo cuero A veces me sube y yo agarrate cuando tú andas trola A veces me sube y agarrate cuando tú andas trola Me tiene de volar, me tiene de volar, me tiene de volar, me tiene Me tiene de volar, me tiene de volar, me tiene de volar, me tiene de volar A veces me sube y yo agarrate cuando tú andas trola Y esa moli que te descontrola Me mocho, porque a veces te visto sola Yo lo quito que llegue la hora De volar, me tiene de volar ese fujín De volar, me tiene de volar ese fujín A veces me sube yo en la rata cuando tú andas Trum, 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 trum Yo, biribiri, biribibi, biribibi, bababam En una cueva con Babylon Pues papi, ¿lo ven qué dijo? Yo, yo Tokicho Babilon